El iniciador de esta gran empresa fue Enrique Ferreiro Ayulo, nacido en la época de 1887, siendo el octavo, de doce hermanos. Proveniente de padres originarios del Perú, para ser más precisos, de Lima. Se desconoce MacDatos, como si cursó algún tipo de estudios universitarios, al igual que con sus progenitores. Busque más información pero lamentablemente es escaso lo que hay de la época. Ahora nos remontaremos a 1922. Los primeros pasos de un gigante industrial. En este año Enrique Ferreiro Ayulo, con un grupo selecto de socios formados por Wilbur Tencomenderos, Carlos Enschich y Enrique Eguaine, dieron origen a la empresa Enrique Ferreiro Sissia, con un capital estimado de 100.000 soles. Con Enrique Ferreiro Sayulo a la cabeza, y siendo el mayor accionista, la empresa empezó a crecer y desarrollarse en su ámbito con el pasar del tiempo. Para 1931 la empresa cambió de nombre a Enrique Ferreiro Sissia y compañía Sociedad Anónima. Ferreiro Sissia tuvo un auge por aproximadamente 20 años de su comienzo, todo marchaba bien, pero con el cambio generacional, que estaba a la vuelta de la esquina, llegaría un grande industrial que cambiaría el rumbo de todo. El primer cambio generacional, el que llevaría a la rienda de la empresa ahora, vendría siendo Carlos Ferreiro Ribeiro. Junto con la toma del nuevo jefe, llegaría la firma con la exclusiva empresa proveedora de maquinaria de construcción a nivel mundial, Caterpilla. Eso fue denominado por Ferreiros, como un giro trascendental. Una vez firmado el contrato por ambas partes, no pasa mucho tiempo, que deciden hacer a un lado el rubro de importaciones de bienes de consumo, y deciden dedicarse a lo que en ese momento estaba dando la hora, que era el negocio de bienes de capital. En 1950, Ferreiro se empezó a adquirir empresas, siguiendo la estrategia de integración horizontal, haciendo paréntesis. Consiste en adquirir empresas para llegar a más áreas. Con égito llegó a abrir sucursales en Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Iquitos y Cusco, más una compañía conectada en Londres. Para 1960, cuando Lima se estaba conectando con el régito de sectores del Perú, por tierra, mar y aire, Ferreiro decidido crea un joint venture. Con la empresa Anglo-Dux Leber. Para comprar las acciones del grupo Pacocha que a la vez, era el ente que controlaba a la empresa Unilever. Con el pasar del tiempo para 1979, fusionaron ambas empresas bajo el nombre. Leber Pacocha. Y paso al control total de Ferreiros. De esta forma, el grupo logró adaptarse a los diferentes cambios económicos que llegaban, paso del comercio a la industria y a varias actividades manufacturadas. Carlos Ferreiro Ribeiro, aumentó sus conexiones al casarse con María del Carmen Ajpijaga Anderson. Ya que ella provenía de una familia que tenía fundos azucareros en Saña, la Mabayeque, un total de 36.000 hectáreas. Con su padre a cargo de la SNA, Gustavo Ajpijaga. Y por parte de su hermano Enrique Ferreiros, se casó con Carmen Álvarez Calderón, perteneciente a una familia agrícola y que trabajaba en la banca. Durante este periodo de los 60, gozaron de conexiones políticas gracias a sus redes que tenían. Como con la de Héctor García, alcalde de Lima en 1963, y que Carlos siguió con esta nueva generación de populistas desarrollistas y formó parte de la conservadora, o carlista del partido Belaúndigta, Acción Popular. Añadiendo, que por esos años se dio la reforma agraria, que consistía en expropiar tierras a las familias que las tenían acumuladas en gran cantidad y dárselo a las personas que las trabajaban, como a los campesinos. Otro dato importante es que ya estaban operando en la Bolsa de Valores de Lima en 1972, con previa inscripción en 1962. En 1986 ocurrió un evento que marcaría aún antes y después en el grupo, el secuestro de Carlos Ferreiros Ajpijaga y unos integrantes de la familia Romero y Benavides, que fueron privados de la libertad por el grupo terrorista MRTA. Con este caso, Ferreiros, se tomó la medida de proveer una módica cantidad de dinero a cambio de la liberación de su integrante, la cual tuvo la venia del gobierno. Antes que sucediera este caso, en la empresa se tuvo un cambio de gerente, Oji Karej Pinoza vedó ya un gerente no propietario, y Carlos Ferreiros pasó a ser el segundo a cargo. Oji Karej Pinoza se quedó por varios tiempos al cargo de la empresa. Es hubo como jefe por varias décadas, dirigiendo la actuación del grupo ante el cambio del modelo económico de 1990, y reabrió la economía al comercio mundial, participando activamente como proveedor durante el desarrollo de la minería a inicio del siglo XX. Cabe mencionar que el directorio de la empresa madre, se quedó estrictamente familiar. El brazo comercial se organizó en torno a empresas como, Organización Victoria, importadora de maquinaria, equipos y repuestos del grupo con oficinas. Y el brazo financiero era la empresa EFCO, un holding de inversiones. En la parte financiera el grupo Ferreiros tenía fuerte presencia en, la positiva compañía nacional de seguros, y era accionista minoritario del BSP. A través de este mismo controlaban el 99% del capital de empresas como, Difesa, Distribuciones, Tiendas F, Ferreicos, entre otros más. El holding EFCO también controlaba casi totalmente una serie de laboratorios farmacéuticos en asociación con multinacionales que proveían el know-how. El grupo contaba asimismo con fábricas como, Industria del Norte, Compañía Industrial Loro, Fabricación de Cuaderno y Tiendas F, entre otros. Esta lista indica como el grupo, sin abandonar su línea principal de negocios, se fue diversificando, siguiendo siempre la selección con multinacionales para fabricar o importar sus marcas, especializándose en los años 80, en momentos que la política de Estado priorizaba el mercado interno y la industrialización del país. Cabe mencionar que el número de empresas no sirve de medidor para saber qué tanta ganancia generaban, la modalidad de esta empresa y de las otras era, adquirir más empresas. Pero no fusionarlas. Existían varios motivos por los cuales los mantenían diversificados, uno de égitos es, los impuestos. Si uno observa la venta veía una fuerte caída en muchos de los rubros donde operaba el grupo, égito ocasionado a la crisis recurrente de la década de 1980, pero nunca al punto de generar pérdidas, égito se debe a que estaba bien organizado y diversificado. Con la llegada de Alán García y consecuentemente el dólar MUT, les permitió importar insumos para sus laboratorios con una moneda barata, de égita forma haciendo menos los gastos y más ganancias. Terminando la etapa caudulenta de los 80, una situación muy difícil la que pasó el Perú, y abriéndose pasó a los 90. Se veía una visión favorable a las grandes empresas, eso mismo también contaba para Ferreiros, quien a cargo todavía de OJICAR Espinoza y como vicepresidente al hijo del segundo jefe. Carlos Ferreiros Ajpillaga, hijo de Carlos Ferreiros. Y con el cambio de modelo, de industrialización sustitutiva a Mercado Libre, no les cogitó mucho reorganizarse para adaptarse a égita nueva forma. A comienzo de los 90 Ferreiros, recién realizó una fusión de alguna de sus compañías. En 1991 inauguraron su división automotriz con la marca Chevrolet. Para 1992 la empresa Loro fue vendida, también alimentos y producción de maíz, y en un par de años más tarde, su sector farmacéutico al grupo Picasso. Todo égito se debía a su nuevo reorganización y modelo de adaptación. Todas las ventas anteriores concuerdan con el boom minero en 1992 que tuvo origen en Cajamarca, Yonacocha. Pero para tener mejores ganancias, tuvieron que hacer fuertes inversiones en maquinaria y capacitar a sus colaboradores para diferentes áreas. Todo égito llevó a que su capital se elevara a 22 millones de dólares. Para 1998 Ferreiros tuvo un imprevisto grande, la crisis financiera, que tuvo origen en Rusia y consistía en la caída de exportaciones y la banca internacional. Égito los puso en aprietos por un corto periodo, ya que al poco tiempo lograron estabilizarse y crear más empresas que le generaran más utilidades. En el año 2000 más de la mitad de sus ingresos se debían a la minería, y tenían varias órdenes por Yonacocha, Tintaya, Soutem y otra más. Cabe mencionar que ya para este año era visible que los Ferreiros no eran los mayores accionistas de la empresa. Ya que las AFP también habían invertido juntos con otros accionarios más, hoy en el 2023, las AFP lideran en acciones. Terminando la década del 21, recién empiezan a tener una vision más globalizada en vista de nuevos mercados. Para el 2007 forman CREJCO, con fin de importar productos chinos. Primer paso por diversificar a sus proveedores e incluir productos asiáticos. Y para el 2009 compran empresas externas que trabajaban exclusivamente con Caterpillar, eso los estaba colocando, en uno de los mayores proveedores de maquinaria Caterpillar a nivel internacional. Aprovechando el crecimiento de la minería, Ferreiro del 2010 a 2013, tuvo un crecimiento rápido, con ventas de mil millones de dólares anuales. En el 2012, se volvieron a reorganizar con la nueva empresa Holding Ferrey Corp, que estaba encargada de administrar sus empresas nacionales como internacionales. Y la antigua empresa que dio origen a todo Ferreiro Sociedad Anónima, se dedicó al negocio de maquinaria pesada. Ya para el 2014 contaba con una gama alta de equipos de marca, la cual destacaba Caterpillar a todo ello en Perú, pero con una presencia en el extranjero que se limitaba. Se puede apreciar la gran historia de un grupo que supo apreciar lo altos y bajos de las épocas, las estrategias que pusieron en marcha entre otros casos, para no desaparecer como otros grupos familiares, en momentos como la expropiación, en un país muy volátil como viene siendo Perú. Bueno amigos, eso viene siendo todo por mi parte, suscríbete, y haré encuestas para ver qué grupo sigue por mi Instagram.